Escuche mi ingeniero, escuche el autor, escuche comediante, óyeme cantor, y en lo que canto no es un tema cualquiera. ¿Por qué te enamoraste de tu posición? No tiene nada que ver con tu profesión, se trata de la gente que siempre te espera. Tu casa, tus hijos, tu vida, tu dios, tu hogar, o tu compañera, son pactes que nunca jamás se deben de ignorar, antes que en tus manos se mueran. El abogado profesional, va defendiendo la justicia. Y como él, nadie es igual, por su experiencia y su malicia, está cuidando su reputación. Porque no quiere dejarme ser número uno, para que digan tu buen semáforo, no hay ninguno, ninguno. Y le pregunto si le diga tiempo, a lo que hacer es del hogar. Y mis palabras se las lleva el viento, porque ya tiene que trabajar. Y la maldad va penetrando en su casa desapercibida, y produciendo soledad que va manchando el cuadro de la vida. Y yo le digo así, tu hijo se muere, mientras tu juegas a la burocracia. Tu hijo se pierde, porque a su tiempo no das importancia. Tu hijo se muere, mientras te enviagas al ganar un caso. Tu hijo se muere, mientras tú vas alimentando el ego. Tu hijo se pierde, mientras aceptas el papel del ciego. Tu hijo se muere, y ya no hay mentira que lo tape. Tu hijo se muere, pues se encontró el camino del escape, buscando el arrebato que le quite el miedo. Y que le pueden dar las riquezas a un niño marcado por la soledad. Y que puede comprar el dinero para combatir la confusión a su edad. ¿Qué clase de semilletas sembrando? Sabes que el tiempo se nos va volando. ¿De qué te vale estar celebrando en la calle si en la casa no hay felicidad? Si no quieres pagarte un domingo en la fila de visitas, allá en la prisión. Si no quieres pagar invirtiendo dinero en un programa de rehabilitación. Es que esa va a adorar lo que importa. La vida en este mundo es muy corta. El tiempo de matar vanidades y a lo que más vale prestar. Tu hijo se muere, mientras tu juegas a la burocracia. Tu hijo se muere, mientras te enviagas al ganar un caso. En su altura ya le di un abrazo a su nueva amistad que se llama sustancia. Tu hijo se muere, mientras tú vas alimentando el ego. Tu hijo se pierde, mientras aceptas el papel del ciego. Tu hijo se muere, y ya no hay mentira que lo tape. Pues se encuentra el camino del escape, buscando el arrebato que le quite el miedo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!